Yo soy economista de profesión y recuerdo que mi grupo primario de trabajo era una ingeniera química, Soraya, era un odontólogo, había otro economista, había un contador, un ingeniero químico, un ingeniero industrial tal vez, bueno y había otra profesión. Y a nivel del grupo había una gran diversidad, había diplomáticos, recuerdo que había unas personas de una representación española acá en Colombia, bueno era muy disímile, entonces la experiencia desde el primer día fue increíble porque recibir primero una metodología que era nueva en Colombia, el reto mismo de empezar a preparar los casos con gente que a veces le llevaba una ventaja, por ejemplo en habilidades que uno decía, ¿cómo lo logra? Había una persona que leía los casos de manera rapidísima, entonces le decíamos, ¿y usted cómo lo hizo? No, yo fui a un curso a aprender esto, entonces coger el elemento de allá, de acá para enfrentar uno esa nueva metodología fue una experiencia extraordinaria. Al final sacar la conclusión de que no importa cuál sea tu profesión, un MBA te enriquece porque te da una gran cantidad de elementos de toda la visión de una organización desde todos los ángulos, que nos tocó a todos impactarnos positivamente y entender que en la diversidad está la grandeza de las personas, de las organizaciones, de la sociedad. Gracias. Gracias. Gracias.